Viene una alegría al Señor Cantando vienen con alegría al Señor Los que caminan por la vida al Señor Sembrando tu paz y amor Viene una alegría al Señor Cantando vienen con alegría al Señor Los que caminan por la vida al Señor Sembrando tu paz y amor Dios no te preguntará qué modelo de auto usabas Te preguntará a cuánta gente llevaste Dios no te preguntará a los metros cuadrados de tu casa Te preguntará a cuánta gente recibiste en ella Dios no te preguntará la marca de la ropa en tu armario Te preguntará a cuántos ayudaste a vestirse Dios no te preguntará cuán alto era tu sueldo Te preguntará si vendiste tu conciencia para obtenerlo Dios no te preguntará cuál era tu título Te preguntará si hiciste tu trabajo con lo mejor de tu capacidad Dios no te preguntará si no te preguntarás Dios no te preguntará cuántos amigos tenías Te preguntará cuánta gente te consideraba su amigo Dios no te preguntará en qué vecindario vivías Te preguntará cómo tratabas a tus vecinos Dios no te preguntará por el color de tu piel Te preguntará por la pureza de tu interior Dios no te preguntará por qué tardaste tanto en buscar la salvación Te llevará con amor a tu casa en el cielo Y no a las puertas del infierno Dios no te preguntará cuántas personas compartiste este mensaje Simplemente te preguntará Si te dio vergüenza hacerlo ¿Qué tal amigos? Estamos en nuestra parroquia San Juan Bautista de Pupiales En la comunidad de Chires Mirador La primera vereda que nos ha correspondido hacer nuestra colecta del diezmo Con alegría, con entusiasmo Hemos venido a visitar estas comunidades Llenas de una fe Llenos de un cariño especial Para con su iglesia, para con su parroquia Ha sido este día maravilloso El poder compartir con estos hermanos De la comunidad de Chires Mirador De la comunidad de la parroquia San Juan Bautista de Pupiales El diezmo es una ofrenda Para tu iglesia El diezmo no es un capricho de la iglesia Es considerado ya en la palabra de Dios El diezmo es bíblico Dice San Pablo a los corintios Dios ama al que da con alegría Para nosotros, los sacerdotes que trabajamos En la parroquia de Pupiales Es una alegría Porque tenemos la oportunidad de compartir con nuestra gente De visitar estas comunidades De bendecir sus tierras De bendecir sus familias De acompañarlos en las escuelitas De llevarles un mensaje a los niños A los jóvenes Nos sentimos cercanos a la gente Compartimos con ellos el alimento Que Dios nos da Es una experiencia pastoral maravillosa No es el dinero por el dinero Sería una falacia Sencillamente Estamos Para acompañar a nuestras comunidades Y que nuestras comunidades Se sientan comprometidas Con su iglesia Que les acogió Con su iglesia En la que alegremente Sirven Esta iglesia que peregrina En la diócesis de Ipiales Que con alegría Con las estructuras Con ese trabajo pastoral Lo hace la gente Con que afán Y con que cariño Estas tierras maravillosas Que Dios ha bendecido Lo entienden Nuestros hermanos campesinos Que son tierras Que no son de ellos Y que producen gracias A Dios Y que su esfuerzo En algo Han de retribuir Para la gloria de Dios Para la gloria de su nombre Para la gloria De su iglesia Todos comprometidos En nuestras parroquias Todos comprometidos En esta ofrenda Generosa En esta ofrenda Desinteresada Recuerda Los que tienen un poco más Den un poco más Los que tienen menos Den menos Pero siempre Den su ofrenda Con amor Mi nombre es Flor Alba Coral Soy coordinadora Del grupo de familia Vivir el encuentro Hoy martes 24 de septiembre Pues estaba programado La recolección Del diezmo Junto con el padre Paulo Mauricio Verdugo Y sus delegados También hicimos La colecta En las familias Fuimos bien recibidos Todos Compartieron con nosotros Sus dineritos Que tuvieron voluntad Para que Dios Nos ayude Nos bendiga Nuestros trabajos Y todas nuestras familias Sean Protegidas Por mi Dios Y la Virgen Santísima También le doy Gracias a mi Dios Porque el me ha Dado este cargo De coordinadora De este grupo Aquí nos reunimos Orientamos A nuestras familias Leemos la palabra De Dios La practicamos Y también Yo soy bien agradecida De mi Dios Porque el me ha puesto Este cargo Yo he conocido Mucho a mi Dios Tengo fe en el Yo sé que en momentos A veces muy difíciles Yo lo miro a el Y Le agradezco mucho Y yo desde que amanece El día Pido por todos Por mi familia Por mis amigos Mis vecinos Y todos Los habitantes De aquí De esta vereda Le doy gracias A mi Dios Y gracias por Bueno Para usted ¿Qué es lo más importante De ser católico? Pues para mi Lo más importante Ser católico Es Seguir a Jesús Seguir a A mi Dios Eso es para mi Bueno Trae Una pregunta Entre ser católico Y otras religiones Usted ¿Qué opinión Nos tiene? Yo soy firme A la fe católica Hasta La muerte De yo Y mi familia Porque Mis padres Han sido Bien católicos Y Ese ejemplo Me lo han dado a mi Y yo También lo sigo Para mi Y mis hijos Bueno Acerca del Desempeño De la parroquia Del padre Que se está mirando En el municipio De Copiales ¿Quién nos puede comentar? Pues Para mi Pues el padre Es Muy excelente Muy Pues él Como le digo Él es nuestro pastor Que nos guía Y hemos aprendido Mucho De él Y no hay Dios Que haga maravillas Como las que haces tú Y no hay Dios Que haga maravillas Gran número de personas Se dieron cita En el llamado Que hiciera la parroquia San Juan Bautista De Copiales Para vivir una auténtica Fiesta de fe En el licio del jubileo Diosesiano De la diócesis de Ipiales El majestuoso recinto De fe Como lo es Nuestro templo matriz Del municipio De Copiales Cuna de la fe De las tristezas Y alegrías Abrió sus puertas Para una jornada De alabanza Convocada por los sacerdotes De nuestra parroquia Las estructuras parroquiales Y la comunidad en general Ceremonia en la que Sus culpas Fueron redimidas Tras un proceso De preparación Que acercó a los católicos Al sacramento De la reconciliación Color Regionalismo Y alabanzas A Dios Padre Y la Virgen Santísima Hicieron parte De la celebración En la que Los sacerdotes De esta región Exhortó a la comunidad Reunida A poner su mirada En Jesucristo Camino, verdad y vida Optando por la verdad Y el bien Instrumentos necesarios Para la construcción De una sociedad más justa Y fraterna Vale la pena Optar por la verdad Y el bien Ustedes peligreses Son el presente Y futuro De nuestra sociedad No se dejen llevar Por los ídolos del mundo El dinero El poder Y el placer Si quieren encontrar La luz para su mente Y fuerza para su corazón Miren al Señor Y acojan su palabra Vamos a celebrar El gran jubileo De nuestra diócesis De Ipiales A partir del 24 de septiembre Del 2013 Hasta el 24 de septiembre Del 2014 Por el hecho De cumplir 50 años De haber sido creada Por el Papa Pablo VI En 1964 Durante el año jubilar Haremos tres acciones Significativas Grandes peregrinaciones A los santuarios De nuestra diócesis Para reconciliarnos Con Dios Con nuestros hermanos Con un aporte valioso Para construir la paz Y con nuestra madre naturaleza Y además Para ganar La indulgencia plenaria Obras significativas De solidaridad Con nuestros hermanos Más pobres Y necesitados Grandes celebraciones Por sectores humanos Sacerdotes Religiosas Religiosos Jóvenes Grupos de familias En nuestra parroquia De Pupiales Este domingo 29 de septiembre Se realizó Una gran procesión Con todas las estructuras Parroquiales De pastoral Portando pancartas Solusivas al jubileo Luego se celebró La Santa Eucaristía Que inauguró La celebración jubilar El tema que vamos a reflexionar A lo largo del año jubilar Será la iglesia Será un año de gracia Que tenemos que aprovecharlo Ganando la indulgencia plenaria Y comprometiéndonos Con los más pobres Todos nos vamos a comprometer A participar De las actividades De la diócesis Y la parroquia Programen Para la celebración De nuestro gran jubileo Diosesano Es un compromiso Para dar gracias a Dios Por tantas bendiciones Que nos ha dado Y para seguir evangelizando A tiempo A destiempo Que la Santísima Virgen Nuestra Señora de las Lajas Nos ayude Con este propósito A un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Él me ayudará a triunfar Me ayudará a vencer Su nombre de Jesús Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca terminará En él puedo yo confiar Y fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca terminará su amor En él puedo yo confiar Con dos Con un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Él me ayudará a triunfar Me ayudará a triunfar Su nombre de Jesús Y fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca terminará su amor En él puedo yo confiar Y yo Estamos celebrando ya el año del jubileo Jubileo pues es júbilo Alegría, gozo, paz en el Señor Y lo hacemos porque La diócesis de Ipiales Está celebrando Sus En este momento 49 años Y eso es de la creación De nuestra diócesis Por un decreto Del Papa Pablo VI Que fue un 23 de septiembre Del año 1964 Son 49 años Y entonces durante todo este año Y por celebrar los 50 años Vamos a celebrar el jubileo Creo que con unas palabras bonitas O más bien sencillas Podemos entender Qué es el jubileo Primero celebramos El cumpleaños por así decirlo Bodas de oro Decimos en el campo Humano Bodas de oro 50 años Pero lo que pasa es que Los 50 años Los estamos celebrando nosotros Que pertenecemos a la diócesis de Ipiales Nosotros que somos Su iglesia Su pueblo de Dios Nosotros somos Los que celebramos el jubilo 50 años entonces De cumpleaños Por eso el jubileo No es una actividad Lejana Extraña Sino que es nuestra Y entonces hay que celebrar ¿Qué pasa con el jubileo? Dios nos va a permitir Perdonarnos Las faltas Las manchas Que por los pecados Hemos cometido Que aunque nos hayamos confesado Sin embargo Tenemos que purgar Esas faltas Tenemos que purgar Si participamos Si participamos Dentro del jubileo Por ejemplo Con las procesiones Esta mañana Hemos hecho Una procesión Muy bonita Donde participaron Los integrantes De los grupos de familia Existentes Aquí en la parroquia Los Participaron Los integrantes Los equipos De pastoral Todas las estructuras Participaron Con esa alegría Con unas pancartas Hermosísimas Y ya hicimos Una procesión Entonces participemos De las procesiones También de las peregrinaciones A los templos Que han sido asignados Para el beneficio Del jubileo El templo Pues es el santuario De las lajas De Iles De Ancuya O a aquellos Que también son Asignados acá Pero esos tres santuarios De manera privilegiada Confesémonos Comulguemos Y hagamos Una oración Y con eso Nos ganamos La indulgencia plenaria Indulgencia Que es el perdón Se borran las manchas De los pecados Que tendríamos que Pagar allá En el purgatorio Y eso Es bonito Seguramente No vamos a llegar A otros 50 años Especialmente Los que ya Hemos avanzado Un poco en edad Por eso aprovechemos Puede ser El último año Del jubileo El último jubileo Que celebremos Aprovechémoslo No es una situación Extraña Ni tampoco es complicada El Señor Nos regala Este tiempito De gracia De bondad De amor De su generosidad Infinita Y a cada Entonces cada parroquia Ya ha organizado Este inicio Del jubileo El sábado Estuvimos haciendo Un rosario Por aquí Por las calles De pupiales De pupiales Donde hubo Una buena participación Con júbilo Con alegría Hoy pues esta celebración Tan bonita También celebramos La fiesta Del Señor De la Buena Esperanza Con esa alegría Con ese júbilo Con ese entusiasmo Con toda la felicidad Donde Nos hemos reunido Yo creo que En un buen Número O mejor dicho La mayoría De los habitantes De pupiales Celebramos Esta fiesta Del Señor De la Buena Esperanza Donde hemos venido También como El mendigo El mendigo El que hizo El Señor De la Buena Esperanza Porque Ya conocemos Su historia Y la vamos A reflexionar Pero hoy hemos venido Como mendigos A pedirle Que él solucione Tantas necesidades Que tenemos Económicas Espirituales En la familia En la comunidad En el pueblo En el campo Y nos hemos postrado Ante el Señor De la Buena Esperanza Para que él Nos regale También la sandalia Como lo hizo allá Con este hombre Que tenía Esa necesidad Tan grande Y el Señor Con su propia mano Se la regaló Y no solamente La una Sino también Después La otra sandalia Por eso le pedimos Al Señor De la Buena Esperanza Que nos acompañe Que nos ayude Hoy nosotros somos Los mendigos Que nos postramos Ante él Para pedirle Por todas Nuestras necesidades Me libertó Me libertó Compio cadenas De esclavitud Siento la gloria De mi Jesús Hoy gloria a Dios Él me libertó Hoy gloria a Dios Él me libertó Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar es verdad que tu nombre no lo digo desde niño pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido la Virgen del Tránsito motiva nuestro sentimiento a la reflexión de nuestra frágil conducción humana que es fugaz su trascendencia para dar paso a la constante renovación y perfeccionamiento interior que sincroniza los valores que caracteriza al ser humano superior que dirige su meta a cristalizar la inmortalidad promesa del creador es compromiso del ser humano la búsqueda constante del perfeccionamiento interior y la aplicación de los valores que nos brinda la felicidad la cooperativa surandina del municipio de Pupiales con eventos religiosos y deportivos celebró sus tradicionales fiestas en honor a Nuestra Señora del Tránsito una concurrida caravana con la imagen de la Virgen del Tránsito recorrió las calles del municipio la procesión culminó en la iglesia Nuestra Señora del Rosario el acto sirvió de antesala para la celebración religiosa que tuvieron lugar en esta iglesia donde se dieron cita los transportadores socios de esta cooperativa y comunidad de Pupiales el padre Paulo Mauricio Verdugo Flores párroco del municipio presidió la ceremonia por parte del gerente doctor William Lucero Portilla manifestó del trabajo que viene realizando con esta cooperativa y como se han desarrollado estas festividades en honor a Nuestra Señora del Tránsito por las noches para ti recordarás cuantas veces que rezando de rodillas mis amigos se reían al mirarme se reían se reían Ave María escúchame Ave María Ave María Tú sabes que yo le quiero que es todo lo que tengo que es todo lo que tengo Ave María Escúchame Ave María Ave María Ave María Te pido que no termine nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor La Virgen del Tránsito 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 La Virgen del Tránsito